muy buenas a todos en este video os voy a explicar un poquito el por que no hago ya tanto directo a ver yo os lo explico mientras juego un poco a ver en estos ultimos dias pues han pasado muchas cosas muchas cosas que son muchos malfarios y mucha mala suerte de golpe a ver por donde empiezo como ya sabéis poco a poco hemos ido ampliando el equipo me cogí y cambiamos la tarjeta grafica y al cambiar la tarjeta grafica que paso que no cambia la caja no cambia la caja entonces ya pues bueno lo primero es que con esa grafica tuve que cambiar la fuente de alimentación luego al cambiar la fuente de alimentación me di cuenta de que la tarjeta grafica no cambia la caja entonces ya tuve que pillar una fuente de alimentación y una caja vale hasta ahí digo bueno luego ya para colmo cuando tuve la fuente de alimentación cuando tuve la fuente de alimentación y la caja dije bueno vamos a coger vamos a aprovechar ya vamos a montarlo todo bien y como había unas poquitas ideas de relaciones dije voy a pillar un monitor pues a partir de ese día comenzó todo el malfario compro un monitor me llego el monitor wow de monitor todo guapo esto estaba casi nuevo primer día monitor estropeado trabajo con el monitor devuelvo el monitor claro para el monitor ya había pedido o sea antes de que me llegase el monitor había pedido cables y adaptadores para poder conectar los dos monitores y hacerlo directo con monitores con los dos puestos pues bueno llego el día del monitor y cuando llego el monitor no me habían llegado ningún cable vale ni ningún adaptador para poder ponerlo pues devolví ese monitor al día siguiente pedí otro monitor digo bueno pues ya me habrán llegado los cables me habrán llegado todo lo puedo conectar pues ahí ya comenzaron todas las desgracias otra vez llego el monitor nuevo que lo tengo aquí y no me llegan los cables pido un adaptador de la esquina no me llega se pierde por el camino llega enero me pido un cable me lo paga el cable en Amazon se pierde no llega el cable me llega luego a los pocos días pedimos otro adaptador me llega que es con el último que puse ya tengo dos monitores se vuelve a joder el adaptador ese y es que no lo entiendo o sea se me están rompiendo el otro día también se me ponen con el internet alguien se ve que se dio de alta aquí en mi barrio y me desconectaron el cable y me desconectaron el cable y me desconectaron el cable de internet o sea un puto gafe llevo un puto gafe encima ahora cojo y estoy que no puedo hacer directo porque no tengo el segundo cable en el monitor vale pero no solo eso es que he pedido otro cable me ponía que me llegaba hoy y tampoco me ha llegado al final que he hecho pues me he tenido que gastar 60 tapabomas en coger dos juegos de cables de cada vale por si me falla uno tener otro porque es que ya estoy viendo que me voy a poner un puto cable se me va a joder el puto cable y me voy a poner otro cable y se me va a volver a joder el puto cable yo a ver que hacia todo anoche mientras estaba que pone que pan bueno también me puse a poner el windows nuevo vale el windows este de octubre la versión nueva oye hijo puta microsoft ahora saco un mensaje que no que nos desinstalamos todo el microsoft de octubre que está malo claro está malo porque lo he pedido yo como lo he pedido yo pues está malo o sea como lo he agafado amazon funciona siempre bien pues vale basta que pida yo problema en amazon cago la puta es que viene una traga otra ahora he pedido los cables estos he pedido dos de cada y no me llegan es que ya os digo pedí el adaptador 24 horas las 24 horas jodió el adaptador llevo un gafe que es que no se lo imagina nadie ahora ayer por la noche arreglando windows se me peta el ratón el ratón reventado que no me iba se me ponía la rosca otra vez y todo el juego aumentado ahora ya lo he reparado así como he podido le he tenido que meter un puto palillo empujando para la rosca para que no se mueva la puta rosca porque no la quiero anular o sea yo la rosca la utilizo mucho pues nada le he tenido que meter un puto palillo y empuje para el lado para que me pueda funcionar la rosca vale y pueda bajar así y subir sin que me lo haga nada más que rozándola y es lo que os digo y ya es que claro si me pongo a hacer directo otra vez los tengo que leer desde el móvil desde el móvil la cosa más incómoda que hay y por eso he decidido de momento hasta que no tenga todo quedarme sin el primer porque es que soy capaz de conectar el móvil ahora y que se me juega el móvil y me está costando mucho dinero el puto youtube mucho dinero que está costando o sea es una desgracia tras otra y ya se lo he dicho a los bis se lo he dicho que como esto sigue así me dan por culo a youtube le dan por culo a tu y le dan por culo a todo no pues me está costando mucha pasta y no es que no lo necesito a ver si me entendéis yo os digo que es que estoy muy quemado o sea es que parece que me ha mirado un puerto tío tengo una mala suerte me cago en la puta es que no me sale una bien a todo el mundo debe estar todas las cosas bien pero es que a mi no no hay manera todo gafé todo gafé venga que me pasa vamos a donde podemos joderlo por aquí pues venga vamos a joderlo por aquí podemos joderlo por allí pues vamos a joderlo por allí y llevo un cabreo que bueno ya me estoy viendo no estoy ni jugando es que no estoy ni jugando estos días dije que me iba a poner a ayudar a los peques no podía ayudar a los peques como me iba a poner a ayudar a los peques si no puedo ni leer leerlo ni nada dije que iba a hacer otra cosa no es lo del pvp no puedo hacerlo del pvp ¿por qué? porque es que no puedo leerlo si no puedo leerlo a mi no me gusta hacer los directos sin leer la gente leerlo cuando los directos cogeis y está ahí y podéis responderlo todo y creímoso un rato pero es que no lo que no puede hacer está haciendo directos y estar amargado es que esto es una mierda yo digo que es una desgracia tras otra o sea es que luego aparte los compradores tío bueno los vendedores está más preocupada la puta tía de que no le voten negativo en el puto EBS de los cojones que de devolverme el producto al final se lo he dicho digo mira métete el producto por el culo que quiere le vota positivo venga positivo ahora para ti la perra gorda para ti ¿tú te crees que un vendedor puede estar preocupado de no me gusta el negativo que mi tienda si no se verá perjudicada pero si es que me estás vendiendo una cosa que no vale una mierda que me ha durado 24 horas luego el otro chino oh no sé qué no que veo que me ha votado negativo pues claro hijo de puta si hace dos meses y pico de vivir el adaptador y no me ha llegado ¿qué? ¿que se ha perdido? no no que yo te lo reenvío si me espero dos meses más que tú me lo reenvíes tócate los cojones tío es que ya te digo que es que no llega nada pero nada es nada o sea un puto café y no que yo ya y no sé lo que me va a llegar más pero no que esto es muy quemado pero mucho no sé parecía que cuando me había llegado el adaptador del puto bonito se había arreglado las cosas pero que va que va eso es como queriendo decir sí, sí te vamos a dejar que funcione 24 horas nomás que para que lo veas y ahora te jodo ahora te lo rompo y te jodo ya tengo ahí un mal fario detrás que es demasiado es que por eso no estoy jugando ni estoy jugando ni tengo ganas de jugar ni me meto en discos luego aparte me meto en el discos ahora se multiplica la puta voz con el puto eco jodiendo a todos los que están ahí conectados y nada harto de tocar configuraciones por todos lados y no hay manera pues nada pues no os quiero aburrir más estas son todas las desgracias que me han pasado en cuestiones de una semana una semana y pico bueno va arrastrando meses pero bueno pues por eso mismo no ni estoy subiendo directos ni tengo ganas de subir directos porque no no me gusta estar con los directos y leyendo en el puto móvil no me gusta no me gusta porque no me entero nada y aquí estoy que ya os digo que estoy con el otro bonito aquí apagado con uno solo ya con pánico de que si pido el cable o sea es que los que me tienen que llegar tengo esta pánico de que luego no funcione o sea imaginaos en que nivel estoy de que me haya gastado un dinero ahora y no me funcione cuando venga hasta ese punto estoy ya digo que es que no acabo ni las clasificaciones cuando sabéis que a día de hoy era este día más que acabar pues ni eso voy a ir arrastrando una tras otra y una tras otra y todo jodido y no hay manera que se me quita el malfario y hasta amigos míos me han dicho vueltas quemar limón no sé qué cascara limón no sé qué quemar la habitación que eso para la energía digo pero qué energía ni qué polla tío o sea ya va bastante quemado estoy ya para que me vengan con tonterías de esas pavias claro digo por eso si os fijáis si me salió hasta el clan no estoy ni en el clan el amargamiento que llevo y en el clan esto dime es que me salió porque ya es que si no madre mía es que con permiso de todo me hubiese echado la mitad de la gente cuando me pierda así que vamos me pongo a echar gente ahí y vamos me quedo solo pues nada pues esas son mis desgracias ya estoy esperando o sea a día de hoy estoy esperando que se me joda el micro y el otro monitor lo que estoy esperando y el móvil que se me queme eso es lo que estoy esperando a día de hoy o sea que imaginaros los ánimos con los que estoy ninguna ya sé que o mañana o ahora o cuando me ponga a grabar ahora me va a pasar eso se me bajó del móvil o algo va a pasar ya veréis seguro que acabo este directo y se me acaba el móvil o sea se me quema o el micrófono fallará y no funcionará más o cualquier desgracia o tiraré del cable o no sé cualquier tontería cualquier charla que pueda pasar eso me va a pasar y yo digo es que es que no puede ser tío que es una tras otra una tras otra una tras otra y eso quema y quema mucho 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 no os llegáis a imaginar cuánto eso nunca le hagan lo de tirar la red porque si no salen dos veces los caballeros está buqueado para los que no lo subáis también es que me dé igual si me va a matar a muerte y todo si es que me va a matar a muerte si no estoy viendo bien el infernal no me va a matar ya verás hasta para eso eso es que me hace hasta para que me mate a muerte ya verás hasta para repollarme ahí y hacerme una violación intensa lo que se yo me haría mira uy uy digo ya se me ha roto el móvil no esa alarma va a hacer los directos la tengo puesta cada día a esta hora pero va a ser que hoy no va a poder ser en fin esperaremos a ver si me llegan todos los cables y tal bueno no me quiero ilusionar otra vez y que luego os he jugado y a ver si dura el ratón por lo menos un par de días pues bueno pues ya os dejo por aquí y no os doy más el coñazo pues venga nos vemos un saludo y le doy a la risa si es que tengo de gracia está para eso que tenga calidad el gilipollas este no es la puta risa esa puta madre y ríete hasta el muñeco se me ríe mi hijo de la gran puta